NRA Radio Nacional y LS82 Televisión Garan 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior desde General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires y con motivo del anuncio del inicio de obras para la construcción de la nueva planta de Ajo en Argentina y habiendo entregado los certificados de elegibilidad del programa de financiamiento productivo del bicentenario habla para todo el país la señora presidenta de todos los argentinos la doctora Cristina Fernández de Kirchner Gracias, muchas gracias señor gobernador de la provincia de Buenos Aires señor Intendente de General Rodríguez señores Intendentes que nos acompañan señor Secretario General Desmata autoridades eclesiásticas, diputados señor CEO global de Ajo Martín Reichenhagen no le vamos a decir mister por más que sea una compañía es un alemán de pura cepa la verdad que le damos una cálida bienvenida primero por su buena onda mi querido que un empresario con esta onda es lo que necesitamos más los argentinos una muy buena onda muy buena onda pero además este señor pero la verdad que cuando leí el currículum del señor Martín Reichenhagen me impresionó no solamente por su experiencia empresarial hay muchos empresarios que visitan la Argentina o son argentinos y tienen una larga trayectoria en muchísimas empresas me impresionó su formación debo decirlo es profesor de maquinaria agrícola en la universidad alemana de Dresden es alemán, él nació en Bonn es además recibido en teología y lengua romance mire ustedes este monseñor teología y lengua romance en las universidades de Bonn y Colonia y habla cuatro idiomas como ustedes verán también el español que lo habla muy bien yo alemán entiendo una pepa así que su español para mí ha sido perfecto así que bienvenido y muchas gracias no solamente por sus palabras sino por lo que es más importante por su confianza en la República Argentina al venir a invertir aquí a General Rodríguez provincia de Buenos Aires 637 millones de pesos en los próximos 5 años estamos instalando la primera fábrica la primera fábrica porque ellos tienen un Joy Venture que hicieron con una empresa en Rosario pero esta es la primera fábrica donde van a ser componentes en su gran mayoría nacional este tractor al que yo me subí tiene 75% de componentes nacionales y lo que hasta ahora era una planta en Aedo con 100 empleados una red de distribuidores con 100 concesionarios 2.500 empleados se va a transformar en una fábrica que va a producir en el programa de equilibrio de balanza comercial que hemos lanzado porque en realidad todos sabemos y siempre lo digo todo lo que sea maquinaria agrícola tractores en realidad más que bienes de capital en la Argentina por nuestro potencial y por nuestro presente no solamente por nuestro futuro son insumos básicos estamos muy contentos además es un día muy especial para General Rodríguez también yo me acuerdo yo me acuerdo del General Rodríguez del año 2003 el General Rodríguez del año 2003 era conocido porque aquí estaba la Serenísima era la única gran planta industrial que tenía General Rodríguez emblemática yo le voy a explicar al señor Richencagen todos la conocen la Serenísima tenemos que explicarle que junto con otra importantísima empresa argentina como es Sancor son las dos grandes empresas emblemáticas hay también importantísimas no me quiero olvidar de otras cooperativas como bueno no me quiero olvidar de nadie así que pero digamos que por volumen la Serenísima y Sancor son las dos grandes empresas lácteas a diferencia de que Sancor está en una de las cuencas lecheras las dos grandes cuencas lecheras ustedes saben son Córdoba y Santa Fe pero la Serenísima está aquí en provincia de Buenos Aires en General Rodríguez y me acuerdo inclusive algún presente también se acordará que cuando Néstor llegó Don Pascual Mastelone tenía muchas deudas la empresa estaba venía bueno que venía complicada como venía todo el país y como venían todos los argentinos y él casi vende y me acuerdo de que Néstor le dijo no vende a Mastelone y le vamos a ayudar para que la Serenísima siga siendo una marca emblemática argentina y aquí está la Serenísima orgullo de todos los argentinos pero 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 desde aquel entonces en donde a General Rodríguez se lo conocía únicamente por la Serenísima hicimos muchas cosas desde este modelo productivo nacional y popular bueno la verdad que mucha emoción porque el Estado nacional ha acompañado toda esta inversión de una manera muy fuerte ni que hablar del plan de viviendas que en el proyecto de viviendas bicentenario más de dos mil viviendas se han inaugurado ya en General Rodríguez precisamente porque comenzó a instalarse a partir del año 2003 un fuerte proceso de reindustrialización que tuvo en General Rodríguez y en la provincia de Buenos Aires una de sus protagonistas más importantes en el año dos mil seis se creó el sector industrial planificado y hoy sus cuarenta hectáreas están totalmente vendidas sí fuera por eso me gustó mucho me gustó mucho ese emblema ese emblema de General Rodríguez donde la rueda del carro del lechero junto con el tarro asoma la tuerca industrial porque necesitamos como digo yo industrializar la ruralidad y seguir agregando valor a nuestro país por eso valoramos tanto esta inversión de esta empresa a nivel global que nos va a permitir también exportar a otros países nueve once proveedores nueve proveedores en realidad están hoy dándole las distintas partes a este tractor de los cuales seis están en la provincia de buenos aires también dos en santa fe y una en buenos aires pero les decía que además se agregaron al parque industrial empresas como Astori la famosa cordobesa es de estructuras de hormigón drueta hermanos la mayor planta de galgabanizado de la argentina que hicimos una videoconferencia creo no es cierto cuando hicimos farmesa productora de proteínas priva y algunas empresas que están actualmente construyendo sus fábricas como ya acco yamaha yo no sé si acá también estuvimos con otro partido me parece lo de toyota con los japoneses y el árbol en campana ahí está me venía confundida pero la verdad impresionante y queremos agradecer muy especialmente esta decisión empresarial de confianza en el país que es radical y también hoy las proveedoras de afco bueno son algunas están son muy conocidas como FATE Canciani FPV Carrara Damsa Bianchi Gatti esto es todo trabajo de argentinos que el año pasado exportó por 58 millones de dólares agropartes al resto de América Latina hay plantas en Brasil y recién su CEO me explicaba que uno de los grandes proyectos es también exportar a todos los países de Latinoamérica y este año ya llevan en la balanza comercial exportados 52 millones de agropartes o sea que calculamos que van a terminar el año mejor que con los 58 millones que terminaron el año pasado y estamos muy contentos porque eso significa equilibrar balanza comercial que suena un término académico y económico pero que vos sabés piña es trabajo para tu gente es trabajo para los argentinos por eso también es muy importante lo que hicimos hoy de entregar 70 y acá voy a leer porque no quiero equivocarme hoy entregamos el proyecto del bicentenario desde que este fue lanzado en el año 2010 hoy en estos 15 empresarios que en realidad son 74 ¿no? hoy entregamos 74 préstamos 15 no podían subir los 74 subieron obviamente 15 y llevamos al día de hoy 462 proyectos por 9.537 millones de pesos de financiamiento productivo a tasas bajísimas que han permitido a pequeñas medianas y grandes empresas continuar invirtiendo ampliando su capacidad productiva incorporando gente la distribución por provincia bueno del total de estos créditos el 33 coma 8 están radicados aquí en la provincia de Buenos Aires por más de 3.600 millones de pesos muy lejos muy lejos le sigue la provincia de Córdoba con 19.3 Santa Fe con 15.1 del total de los préstamos la ciudad de Buenos Aires en cuarto lugar y ya después vienen mucho más chiquitas Entre Ríos con el 3% y la última Jujuy con el 0,1 Salta con el 0,1 Catamarca con el 0,2 Santa Cruz con el 0,2 Misiones como el 0,3 La Pampa y hasta el 0 siguen hasta el Chaco inclusive después empiezan 1,2 Mendoza 1,3 Río Negro porque tan permonarizado detalle de cómo se invierten los dineros del país porque realmente hay un esfuerzo inmenso de todo el país para seguir radicando industrias aquí y fundamentalmente porque hay por parte de la zona de la Pampa Húmeda que no es de ahora esto viene desde tiempos inmemoriales un desarrollo y una infraestructura logística que naturalmente atrae las inversiones hacia la zona de la Pampa Húmeda y entonces por eso la distribución inclusive cuando uno quiere impulsar las políticas hacia la inversión de otros lugares nos cuesta mucho más por eso estamos trabajando muy fuertemente pero lo cierto que del crédito del Bicentenario casi el 34% de la totalidad de todos los créditos ha sido otorgado aquí en la provincia de Buenos Aires que cuenta con una infraestructura muy importante es natural que vengan aquí a hacer tractores o en Santa Fe o en Córdoba ahí están las grandes cuencas lecheras carne para que ustedes tengan una idea aquí no más en la provincia de Buenos Aires tenemos 34% del total de tierras cultivables de todo el país aquí en la provincia y del total de vías de vía de red nacional red vial nacional 4.600 kilómetros el 11% casi el 12% está aquí pero totalmente pavimentada al revés de lo que pasa en el interior del país que tenemos rutas pero que no están pavimentadas 10 aeropuertos de un total de 52 3 internacionales 28% de la generación eléctrica del país 34% del stock bovino 60% de la producción de girasol 58% del trigo 36% del maíz 32% de la soja todo este formidable recurso natural una vez cuando estuve en Santa Fe me acuerdo una anécdota que habló un gobernador que no es el actual en la cámara de cereales de Rosario y dijo en el discurso empezó diciendo bueno Santa Fe que no carece de recursos y yo me acuerdo que le dije bueno si Santa Fe carece de recursos que dejamos para el NEA o el NOA realmente lo dejamos realmente la verdad es una provincia privilegiada por la cantidad de recursos renovables además yo vengo también de una provincia como Santa Cruz pese a que soy nacida aquí en Buenos Aires donde tiene recursos petroleros pero bueno saben que tanto como los mineros no se trata de recursos renovables este formidable stock de recursos naturales más un desarrollo muy inarmónico que nos viene desde el fondo de la historia no es responsabilidad de ningún gobierno presente ni nacional ni provincial ni municipal ha desarrollado un país muy macrocefálico muy desarrollado en la cabeza que necesita ser armonizado con el resto del país para poder tener una Argentina si ustedes recorren Alemania si ustedes recorren Estados Unidos van a ver que no van a encontrar ninguna zona que esté demasiado desarrollada y diferenciada del resto porque hace a los grandes países tener un desarrollo absolutamente armónico que permita que su gente no tengan que emigrar del interior para venir a buscar trabajo o en el Gran Rosario o en el Gran Buenos Aires este es el gran objetivo que tenemos que ponernos y nos estamos poniendo todos los argentinos y los estamos llevando adelante creo que con éxito porque ha disminuido muchísimo la migración y la gente comienza a quedarse en sus provincias por nuevas oportunidades esto ha permitido que Buenos Aires de las 11 terminales automotrices que son todas extranjeras tenga 6 que concentran el 56% de la producción nacional aquí en la provincia de Buenos Aires el 100% de la producción de neumáticos del país 100% se hace aquí en Buenos Aires el 70% de la producción siderúrgica insumo básico difundido y necesario para todas las actividades se hace aquí en Buenos Aires y el 100% de los tubos sin costura insumo básico para toda la industria petrolera y gasífera no se puede hacer gasoductos no se puede perforar sin los tubos sin costura y el 100% lo produce también una multinacional de origen argentino y la producción es en el 100% aquí en la provincia de Buenos Aires 59% de otra industria básica plásticos insumos difundidos que también atraviesan todas las actividades 75% de la industria petroquímica miren ustedes este país qué dual en realidad siempre hemos dicho por lo menos los peronistas que le apuntábamos la bandera de la industrialización en origen sin embargo la petroquímica que son los derivados del petróleo y del gas que vienen en su gran mayoría de toda la Patagonia sin embargo la industria petroquímica el 75% está también aquí en la provincia de Buenos Aires en mi provincia Santa Cruz que produce gas y petróleo no hay una sola destilería no hay una sola petroquímica ni nada también en la provincia de Buenos Aires pero el 61% de la refinación de petróleo también aquí 42% de la producción de alimentos y bebidas 53% de la faena bovina y 34% de la faena de aves 58% de la molienda de trigo 89 parques industriales del total de los 300 que tiene todo el país por eso la decisión de los empresarios es venir a radicarse también aquí por todo esto que estamos hablando y lo que tenemos que lograr desde el gobierno es una redistribución más equitativa para que haya mayor valor valor agregado en toda la república argentina desde la quiaca hasta el norte para nosotros es muy importante porque además hemos colaborado fuertemente con esto con este motor de la economía porque desde el año 2003 año bueno les podría decir también el Banco Nación el Banco Nación tiene la mayoría de sus préstamos ubicados aquí en la provincia de Buenos Aires pero podría contarles que desde el año 2003 a la fecha entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas o indirectas aplicación presupuestaria asignación universal por hijo la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos una cifra inédita veo por ahí algún gobernador también de esta querida provincia que puede dar fe cuando le tocó servicio al gobernador antes de ser gobernador lo que recibían en concepto de coparticipación y cómo se caía todo de a pedazos porque no había trabajo este modelo ha depositado en agua potable en rutas en gas en luz en agua en infraestructura en viviendas en promociones industriales porque en definitiva también tenemos fuertes promociones fiscales a través del crédito del Bicentenario de la línea 400 del Banco Nación de los bonos K bonos K que no tienen nada que ver con los Kirchner se llaman bonos K desde antes que conste políticas activas para levantar precisamente y seguir invirtiendo por eso me gusta hablar con números yo cuando hablo de números hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar tuve maestro para esto un gran maestro que me enseñó que no hay manera de poder sobrevivir ni como político ni como empresario ni de ninguna otra manera si uno no administra y gestiona y a él le tocó a él le tocó siempre la más difícil a él le tocó siendo gobernador llegar a una provincia donde bueno ustedes saben las provincias del sur también en el régimen de coparticipación recibimos mucho menos menos que el resto de las provincias porque nos dijeron que como teníamos petróleo y teníamos gas teníamos que tener menos que las otras y le dieron más a las otras sin embargo me acuerdo que las regalías en un momento llegaron allá por el año 98 a 9% el barril del petróleo sin embargo ese gobernador administrando sus recursos logró que realmente a la provincia alcanzara un desarrollo inédito y cuando se fue la dejó con 650 millones de dólares reserva contracíclica los gastos corrientes eran de un 38 o 40% y el otro 60% era todo obra pública infraestructura hicimos puertos aeropuertos en una Argentina que se derrumbaba además porque no lo hacíamos en un país floreciente y en un modelo como el que tenemos hoy por eso digo que el modelo que hemos planteado y lo decía el otro día en la fecha patria del 9 de julio no es un modelo que se nos haya ocurrido a nosotros de genios o de inteligentes es saber que la producción el valor agregado la administración la gestión permanente el pelear también porque muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo tenés que enfrentarte muchas veces con intereses y que no quiere decir que sea confrontar porque siempre hay que optar sobre todo en economía porque en la economía como lo saben los empresarios nada es neutro lo que uno le da a uno es porque lo pone otro no hay otra forma sobre todo bueno en economía y en general en toda la actividad de la que estamos hablando por eso me parecía muy importante porque en estos momentos hoy hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana la verdad porque yo recibo entre todos los diarios locales además el país el país de España que como ustedes saben es el diario más importante de la madre patria casi 2 millones de electores y miren lo que era la tapa la traje para ponérsela porque luego ustedes no la vieron la UE pone bajo tutela a España miren el pelado ese ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno me quedé con la tostada atragantada me quedé con la tostada atragantada porque realmente realmente me hizo acordar épocas y me hizo acordar políticas fundamentalmente en este caso de intervención y curiosamente curiosamente leí en otro diario local que se retaciaba soberanía a España en otro diario muy tradicional Doctrina o Tribuna de Doctrina no sé cómo es de acá de la Nación Argentina y me llamó la atención que lo vieran como un retaceo de soberanía cuando se lo hacían a los españoles y que sin embargo aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo realmente creo que puede ser un adelanto importante en la visión de los problemas de la economía mundial creo realmente que es necesario que todos los argentinos valoremos el inmenso esfuerzo que estamos haciendo en materia de inversión en materia de sostener la demanda agregada en un país que seguimos discutiendo convenciones colectivas de trabajo con salarios siempre a la suba para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y fundamentalmente decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas y a los gobernantes intendentes gobernadores que lo importante es trabajar a gestionar y no creer que la realidad se hace a partir o a construcción de operaciones o de cosas de novelas de cosas que no existen en realidad yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este que encarnó Néstor en el año 2003 y que me tocó el inmenso honor a partir de la voluntad popular a partir de la voluntad popular y como también leo otros diarios y quería comentar como estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones desánimo así como recién lo escuchaba a Martín ya me tomé confianza yo lo trato de Martín porque es muy simpático verlo con esa fuerza cuando uno lo ve entiende algunas cosas de por qué Alemania ocupa determinados lugares ¿no? esa fuerza ese optimismo esa cosa que te transmite de ganas de hacer de buena fe y la verdad que el día domingo leyendo un diario que no importa ya se imaginarán cuál es hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria lo pueden buscar en el diario que todos ustedes conocen del día domingo page 10 para hacerlo más página 10 donde una conocida inmobiliaria que no voy a decir el nombre decía que no le entraba nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día y que a raíz de las decisiones del Banco Central capital en materia del dólar ya no entraba nadie aparece un señor con cara pobre de ahí de que no tiene que hacer nada bueno yo la verdad que me interesé porque digo bueno a ver si le impactó mal cómo viene esta mano este hombre venía tan bien y bueno esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007 pese lo llamé al señor Echegaray que es el titular de la AFIP porque las inmobiliarias y esto lo saben todos los que tengan inmobiliarias tienen un sistema de alertas en la AFIP hay una banda vos facturas por encima de la banda o por abajo de la banda sarta una alerta en la AFIP y te hacen una inspección integral para ver qué está pasando me llama la atención que este señor aparte el que aparecía como empleado no era empleado este Saldania era socio uy dije el nombre voy a tener que haberlo dicho no importa bueno resulta ser sí resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007 con lo cual bueno o hay algún problema o mintió en el diario o le mintió a la AFIP yo espero que le haya mentido al diario porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declara los impuestos por lo menos en la República Argentina mientras yo sea presidenta es una inmobiliaria bastante conocida pero la verdad que no tiene declaración jurada desde el año 97 pensar los giles a veces a veces uno se siente medio idiota ¿no? cuando pagamos impuestos y damos cuenta de todos y cada uno de nuestros actos y muchas veces a los miembros de la clase política desde la clase empresarial se nos señala con el dedito me parece que muchas veces el dedito debería girar también en este sentido porque hay toda una cuestión deliberada desacreditar a la política en general no estoy hablando de tal o cual partido desacreditar a la política como un instrumento de cambio porque cuanto más débiles son los políticos cuando más miedo los políticos le tienen las corporaciones cuando no se atreven a tomar las decisiones que tienen que tomar es cuando aparecen los vivos de siempre apoderándose de lo que es de todos los argentinos por eso creemos que es muy importante es muy importante también en el diario Pini aparecía un afiliado tuyo que está suspendido no, uno tuyo de Caló de la UOM que dice que está suspendido su fábrica y que solamente cobra le descuenta el 25% de los salarios que esta es otra de las cosas que también me gustaría discutir mucho con todos los trabajadores argentinos que nuestro gran objetivo como se los dije en el 2009 debe ser cuidar las fuentes de trabajo evitar bajo cualquier circunstancia que llegue el telegrama de despido y el tercero que estaba que debemos verificar es un trabajador de la Pampa de un frigorífico que estaba cerrado ya hacía 6 meses ustedes saben que hay una crisis grande en el sector frigorífico yo lo expliqué el otro día estamos pagando miles y miles de repros autopartistas también al sector también de frigoríficos y de textiles para precisamente sostener al trabajador en la nómina salarial adentro de la fábrica aún con la ayuda del repro pero este frigorífico de la Pampa que es de un conocidísimo y gran empresario argentino espero tal cual nos ha prometido que en los próximos días se solucione y este frigorífico se vuelva a abrir estamos trabajando para que en la Pampa se vuelva a abrir ese frigorífico como vamos a trabajar incansablemente a lo largo y a lo ancho del país para sostener este modelo de crecimiento yo quiero decirles a todos a los inversores que han depositado esta confianza esta fuerza en la Argentina que tiene la Argentina Martín yo quiero decirte y ya estoy tuteando si la crisis si realmente la Unión Europea encuentra la luz del túnel que yo espero que lo haga a la brevedad yo creo sinceramente que la Argentina no tiene techo por el potencial y por lo que hemos hecho en estos nueve años imagínense por un minuto imagínense por un minuto si en nueve años si en nueve años si en nueve años si en nueve años sin acceso al mercado de capitales con el peso de una deuda que hoy estamos pagando al día sin pedirle un peso a nadie y desendeudando al país quiero decirle que usted acaba de invertir en un país cuya relación entre deuda y PBI es del 14% los tenedores de la deuda privada argentina sólo representan el 14% de ese PBI y de ese PBI solamente el 9% es en dólares o en euros y tenemos en nuestras reservas más de 46 mil millones de dólares con lo cual podríamos pagar la deuda podríamos pagar todos los depósitos en el país en plazo fijo y podríamos todavía seguir invirtiendo gracias a lo que hemos acumulado en estos nueve años fíjese con el default más grande del mundo reestructuramos la deuda de una manera más que exitosa la primera parte la más importante el puntapié lo dio él después seguí yo además de eso decidimos desarrollar una política industrial que generó millones de puestos de trabajo no accedemos al mercado de capitales bombardeo interno y externo fuego grañado porque hasta David Rato el titular del Bankia que hoy está procesado por la audiencia española nos daba lecciones a nosotros los argentinos miren todas las cosas que hemos hecho con todo ese viento en contra y por si fuera poco en el año 2008 vino la crisis global primero Lehman Brothers primero le echaron la culpa a la subprime para decir que el problema eran los pobres que no habían pagado las hipotecas finalmente nos dimos cuenta que el problema no eran los pobres que no habían pagado las hipotecas sino los demasiado ricos que se habían hecho los vivos con los derivados con todo esto Argentina el año pasado creció al 8,9% siendo el país de mayor crecimiento en Latinoamérica por eso digo que estamos deseosos deseosos de que realmente se encuentre una luz a esa crisis porque si con todo todo este mundo en contra externo y algunas zancadillas y cositas caseras que también pasan en todos lados en la política pero acá tal vez pasan con mayor intensidad y tal vez con menor comprensión del sentido de la unidad nacional y de la necesidad de aunar esfuerzos para seguir creciendo porque nadie es eterno y lo que sí lo que sí la gente va a demandar a todos y cada uno de sus dirigentes y la historia finalmente también lo hará que hicieron cuando estuvieron a cargo de tamaña responsabilidad otorgada por el voto popular yo quiero decirles a todos que me siento con capacidad moral y de trabajo y de gestión de dar cuenta de lo que hemos hecho muchas cosas algunos hasta se murieron por esta Argentina por eso me siento muy segura hoy frente a todos ustedes muy tranquila pero también muy convencida muy convencida que el único camino que existe es importante para persistir en este modelo como ustedes llaman nacional popular yo le agrego y democrático porque además digo que jamás hubo tal libertad de expresión ni tanta democracia en la República Argentina como en esta etapa nunca nunca hubo tanta y me alegro mucho y me alegro mucho porque formo parte de una generación que creció con la boca tapada y por eso no quiero que se le tape la boca a nadie que todos tengan la oportunidad de decir lo que quieran por eso quería decirles todas estas cosas en este día tan especial para General Rodríguez para la provincia de Buenos Aires para todos los argentinos en definitiva porque cuando estamos poniendo la piedra fundamental a una fábrica de tractores en la Argentina estamos apostando al futuro estamos apostando a la producción y además que sean inversores extranjeros que algo de negocios y dónde invertir deben saber sobre todo gente que se dedica exclusivamente a la producción de bienes y servicios deciden elegirnos para abrir una fábrica me hace sentir muy orgullosa no solamente como gobernante y presidenta sino fundamentalmente por lo que siempre voy a seguir siendo Argentina o sobre todas las cosas muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas transmitieron hasta aquí conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE radiodifusión Argentina al exterior a partir de este momento los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas